¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Así que en ese momento lo que yo reivindicaba un poco como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que el Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? Bueno, yo eso creo que es un principio que toda persona sensata elige automáticamente, no soy ninguna excepción, o sea que, frente a esa gente que llama amigo a cualquiera, tengo muchos amigos, en el momento de saber quiénes son esos muchos amigos, se descubre que no hay tantos. Es decir que, desde niño yo preferí tener dos o tres compañeros, con quienes me sentía en un nivel fraternal, como con plena confianza para lo bueno y para lo malo. Gracias. 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 Gracias.